A ver, hay una situación que poco a poco se va aclarando, aunque creo que hay una especie de ruptura, no violenta, pero sí de esas que llaman de terciopelo. Primero, el presidente electo afirmó que no tiene compromiso con la maestra Elba Ester, ni con Carlos Romero de Champs, ni con Napoleón Gómez Urrutia. Yo ni conozco a Napoleón y es senador nuestro. Lo apoyamos porque lo persiguieron los potentados, pero no es bajo ningún compromiso. Es extraño, pero siempre ha sostenido últimamente esa postura, ¿no? De evitar ya el charrismo, los casicazgos en los sindicatos, etc. Pues sí, ya instauró la democracia representativa en los sindicatos. ¿Quién sabe si se cumpla esa palabra o si se pueda cumplir siquiera? No, yo creo que sí, Mario. Porque fíjate que hay otras palabras que parecieran mágicas en un país de sindicatos poderosísimos en este país. Votación libre, que es peligrosísima para un líder que tiene cierto repudio, que puede crecer. Secreto. Y luego, manejo de sus finanzas, que es donde le estás pegando. Pero para eso se tendrían que modificar varios estatutos que están relacionados con la Secretaría del Trabajo y con los sindicatos. Se van a modificar. Ojalá. Porque incluso llamó a asambleas, bueno, me pareció a mí, no sé ustedes, abiertas. Otro dato que se agrega a que efectivamente va a terminar el reinado de esos caciques. Sí, pero sí necesita alterar la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de la representación de los trabajadores y su organización. Eso ya es menos obstáculo, porque los mismos agremiados lo van a aceptar a su conveniencia. Va a haber una lucha más abierta, más franca, más libre, sindical. El problema está en que no es cuestión de los agremiados, sino del Congreso. Pues también el Congreso. El Congreso ahorita hace todo lo que él diga. Sí, hay una mayoría aplastante. Si le dice, brinca y da una vuelta en el aire, el Congreso brinca y da una vuelta en el aire. Sí, sí, sí. En estos meses, quién sabe después. Mira, creo que la jugada más audaz de López Obrador acaba de ocurrir el día de ayer. Me estremeció, me sorprendió, me quedé patidifuso, como dicen, porque maniobraron. Ve tú a saber cómo, yo no quiero averiguar ni llegar al final. Pero se impuso su deseo. Y fue una conmoción en el país entero, porque, ¿qué demostró? ¿Qué va a contracorriente? Sí, 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 de que, pues, lo que dijo en la campaña va. Eso quedó de manifiesto. Claro, hubo que manipularla con la consulta. Políticamente siempre ha sido así, ¿no? Le preguntaron, oiga, ¿y por qué no puso casillas en ciertas colonias, no solo de México, de otras zonas, donde vive la gente que vuela? Pero no hubo ni una. No dice el secretario. Dice, es que esos ya los han consultado mucho. Ahora hay que consultar a los que nunca habían consultado. Pues eso es jugar a lo chino. Yo creo que el principal código de Buró, de Andrés Manuel, es el de aquel florentino. Sí, Maquiavelo, pero... Maquiavelo. Pero Maquiavelo servía a alguien. Él no tiene necesidad de hacer maquiavelismos, porque está en el poder. Su decisión va a impactar al país hasta en decenios. ¿Cómo se llama el príncipe? El príncipe de Maquiavelo. Es su texto de, no tiene por qué más que utilizar el instrumento que aquel hombre diseñó y que ha seguido vigente toda la vida, para quien quiere realmente manejar las cosas. Pues sí. Ahora, finalmente, por ejemplo, para mí, hay que, bueno, que no quitaron el aeropuerto de donde está, porque yo llego, a la hora que procuro salir, llego en 15 minutos o 10 minutos al aeropuerto. ¡Ay, qué padre! No tengo tantos años de vida que me resten como para decir, voy a vivir el caos, de que no va a servir el aeropuerto. Ya tendría 90 años, una cosa así. Y quizás no necesite tanto del aeropuerto. A mí ya no me importa. Fíjate. Que venga atrás, que te preocupe. Para quien piensa así como tú, no hay problema. Porque si yo, tú o alguien más decide no tener problemas, se va a Veracruz, se va al del Bajío, se va a Monterrey, se va a Guadalajara. ¿Y ya? Sí, hay vuelos muy baratos, por ejemplo, sale de aquí de México, se va a Cancún, de ahí tomas un vuelo a Europa y sale baratísimo. Entonces, es, pues, no sé, es para los que más usan el aeropuerto, hay todavía muchas opciones muy cómodas en la situación actual. Si aquí tuvieron el problema de no convertir a futuro un aeropuerto como el de Ámsterdam o cualquier otro de los grandes, importantes, no gastaron espacio, no dispusieron, como hubo necesidad ahora de evitar congestionamientos. Sí, hay otros aeropuertos también en situación similar. No sé, el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, lo han hecho crecer pedazos y pedazos, barajas, o se llama ahora como el primer presidente de la España democrática, como se llamaba, aquel que se murió de Alzheimer. No, no me acuerdo. El anterior a Felipe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así se llama el aeropuerto. Bueno, es un aeropuerto en que te dejan en un lado y tienes que correr, correr a mil por hora para llegar al otro extremo que está a dos kilómetros, que es donde sale tu conexión. Bueno, estábamos en lo de sindicalismo. No va a haber charrismo sindical, ni de derecha ni de izquierda. Fíjense con qué amplitud está visualizando este asunto. Tampoco sindicato, ni dirigente favorito. Pues está la cosa clarísima. Detener de inmediato, siguió diciendo, primero, es que abordó otro tema también muy importante, el de los maestros. Detener de inmediato la evaluación magisterial. Cada frase es como un plomo así que cae, que conmueve, que estremece las ventanas y los muros. Fíjense muy bien. Detener de inmediato la evaluación magisterial. Reinstalar a los maestros cesados. Desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y liberar a los docentes encarcelados. Ni el agua. Así de claro. Yo creo que eso no beneficia en nada la formación educativa de los niños y los jóvenes. No, la opinión de nosotros ya vale gorro. Qué lástima. No, porque yo siempre propuse, acuérdense, para este país un tirano. Nada más que hay tiranos buenos, hay tiranos malos, y hay tiranos... Tiranosaurios, también. También. No, hay unos, este... Ilustrados los llaman. No, no, este... Estadista. Que tengan noción. Entonces nos tiramos. No, no, claro que sí. Sí, bueno, vamos a chocar conceptos. Pero así está haciéndolo, él. Todo eso es importantísimo, definitivo, y ahora lo que dice la maestra Adela es, no va a funcionar. Quién sabe, habrá que verlo. Cuando se evitó que los niños se repitieran año, se provocó un verdadero problema, porque niños que no cumplían con los objetivos, terminaban no el año escolar, terminaban la primaria, sin haber cumplido los objetivos de cuarto, de quinto, de sexto, sin haberlos cumplido. ¿Por qué? Porque no había una evaluación real que tuviera una finalidad de conocer cuál era el momento académico de ese niño. ¿Por qué a los maestros no? Porque a los maestros no se les evalúa en función de los objetivos que debe él cumplir como docente. Entonces, ahora ya los niños no se evalúan y pasan de año como estén. Y los maestros siguen fingiendo ante los grupos como estén. Yo creo que eso no es lo más adecuado para un país que pretende alcanzar una meta de desarrollo. Pero si no tienes esa meta, si lo único que quieres es tener un país donde todos lleven la fiesta en paz, que no haya descontentos, así que eso cumple perfectamente el ideal. No hay descontentos, todo el mundo hace lo que quiere, es como aquel gabinete Montessori. Entonces, pues puede ser que el presidente no tenga problemas los primeros años, pero algún día esos problemas se van a poner de manifiesto, van a crecer. Y entonces a ver quién lo compone. Aquí el problema es que no importan los niños, no importan las evaluaciones, no importa nada. Hay que tomar en cuenta que todo esto fueron promesas de campaña y en las promesas tú puedes prometer lo que quieras. Tú puedes decir, a ver, ¿qué quieres? Pues eso que quieres te lo voy a dar. Ahora, ya cuando tienes el poder, ahí vienen ya las diferencias. No sabes a qué te vas a enfrentar. Aquí se están hasta el momento, porque todavía en sí en sí no ha iniciado oficialmente el nuevo gobierno. Se está tratando de aterrizar todas esas promesas que se hicieron, que igual eran buenas o igual eran malas. Como lo de quitar, el de regresar a los maestros, a los docentes, a sus plazas, sin saber si realmente se portaron como vándalos y merecen estar en cárcel o no, o muchas cosas. A ver, a ver, a ver, cesaron a los maestros que no cumplían con su preparación académica, que no tenían los estudios necesarios para ser docentes. A esos son a los que van a regresar. No, por eso, eso es a lo que me refiero, que no importa si son maestros o no. Él ya está diciendo que los va a regresar. Por eso, está cumpliendo sus promesas. No importa si son válidas o no. Vamos a ver si les dan aula o les dan otra tarea. Acuérdense que hay esa opción. Estos son asuntos que están muy vivos, pero efectivamente estuvo en plan de a ver qué quieren y lo que quieran se les va a ir cumpliendo. Y sigue haciéndolo de alguna manera con este tipo de ejercicios como la encuesta, la consulta. Entonces, yo creo que va a ser más bien un trabajo efectivamente de los mexicanos empezar a pedir bien, empezar a pedir lo que sí necesitamos, porque está cumpliendo muchas promesas de gente que pedía cosas y eran los únicos que participaban. Es decir, empezar a participar realmente en las consultas. ¿Quiénes fueron a la consulta? Mucho menos de los que fueron a Reforma a verlo del Día de Muertos. Hay otra raya muy clarita que pintó también cuando dijo no van a manejar las secciones, los gobiernos de los estados, el presupuesto. ¿Qué es las plazas? Ese sí no se los devolvemos. ¿Quién sabe si más adelante crezca hacia no manejar las plazas, sino bajo algún arbitraje? Porque eso era lo peor de la coordinadora, manejar el dinero, manejar el poder, manejar a los gobernadores y disponer de las plazas como si fueran, pues, una tienda de cachivachas. Sí, la coordinadora cometió todas las arbitrariedades que les permitió el gobierno, porque el gobierno se los permitió, tanto el gobierno estatal como el federal, que se volteaba para el otro lado. Pero justamente, Héctor, justamente lo que tú dices, el mal manejo de las plazas terminó en este sexenio en cesar a todos esos que no eran en realidad maestros y que habían recibido una plaza como prerrogativa por cuatismo, compadrismo, por todo lo demás. A esos son a los que van a regresar a las aulas. A esos. No, todavía no lo vemos. Esa es la promesa que está en el aire. En fin, va a haber mucho que tratar de aclarar, pero como dice Liliana Marina, todavía ni entramos en funciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.